hola amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube bueno nos encontramos en la armería santa fe deportes que les vamos a presentar carabinas apalanca marca rossi vamos a comenzar con el modelo río bravo calibre 22 esto es un modelo nuevo de carabina porque en este calibre no viene ingresado nunca esta viene con culata y chismasa sintética cañón de 18 pulgadas al seguión de fibra óptica y cargador tubular de 15 tiros esto carga por acá 15 municiones caribe 22 largo y acciona a palanca el diseño de la palanca grande como para usar con guantes y bueno todas vienen con el riel las 22 para colocar mira ahora mostramos el modelo clásico con culata de nogal se atrae otro tipo de aparatos de puntería acá mostramos el anclaje para la mira y el alza y el guión que es más el modelo clásico de los blanqueros también el cañón de 18 pulgadas y 15 tiros de capacidad acá ya pasamos a los modelos puma las carabinas puma en este caso vienen en calibre 357 magnum y 44 magnum esta es culata de nogal pavonada es copia del winchester entonces expulsa por arriba tiene cañón de 20 pulgadas y carga 10 tiros en cualquiera de los dos calibres y el sistema como pueden apreciar es una copia del winchester y le agregaron el seguro acá pasamos al mismo modelo la misma puma pero terminación acero inoxidable también culata de no hogar ahí se puede apreciar el seguro es un diseño nuevo en las en las palanqueros bueno y del seguión combinado empabonado y por último seguimos con la espuma pero en este caso terminación octogonal también en calibres 357 y 44 magnum el cañón el cañón es de 24 pulgadas y carga 12 tiros en cualquiera de los dos calibres fíjense la terminación del caño una carabina larga de mucha precisión el accionamiento es muy suave y acá mostramos la misma en acero inoxidable el cajón de mecanismo mantiene como la puma anterior la copia del sistema del winchester en este caso octogonal y un cañón un poquito más pesado bueno espero que les haya gustado y cualquier duda que tengan cualquier consulta nos llaman nos buscan por las redes nos escriben y bueno les responderemos a la brevedad nos vemos la próxima hasta luego